La da Odeospring haciendo Why Don't You Get A Job Homenaje a Papo, hermoso A DJ Ideró Será la sorpresa, no digamos nada Ojalá, ojalá Hoy toca Deospring en la Argentina El tiempo lo reivindicó a DJ Ideró, gran abrazo Toca Arcade Fire en la Argentina en un rato Toca Deospring en la Argentina Toca Blink 182 en la Argentina Toca Easy A en la Argentina Muy bueno también Y yo me saqué la camiseta argentina que la tengo acá Un dato estadístico es que todas las bandas que van a tocar en la Palusa Este fin de semana van a tocar en Argentina Atención a ese dato El país campeón del mundo Gracias Aida por la camiseta Esta es la nueva, la que usan en la Copa América El parche de campeón 2022 Está clavado acá, además del Obviamente el logo Está el escudo con las tres estrellas Pero en fila, no está Paragógicamente la de Díaz está en fila En fila que es la activación que tenemos acá Gracias a Díaz por la camiseta Le mandaron a Matías También quiero agradecer Pablo, me llamó Pablo de Marketing Le dije Igual la azul está increíble XL, Pablo Doble camiseta Que uno hace Hablando de Deospring Va a tocar en el escenario principal En el escenario Flow A las 19.45 19.45 20.45 Una horita de Díaz Estaba tratando de meter el mangazo de Adidas Pero es el momento Imagínate ver a Osprey metido de Adidas Podría haber estado En el escenario con Pacífica Podría haber estado Con Winona Riders Sí, sí, sí Podría ¿Tenía unas pezoneras? No, esa era la chica Daniela Milagro Tenía una Como un top transparente Sí Todo medio de encaje Y se tapó Como con cinta adhesiva Claro Una cruz con cinta aisladora Me gusta ¿No es buen nombre para banda? ¿Pesoneras? ¿Pesoneras rock? ¿Vieron ya algunos looks Desfilando por acá? Luquetes Luquetes Claro Pati habló con Ashton No estamos más de dos minutos fuera del aire Así que solo vemos Yo ya visualicé algunos Que la verdad ¿Qué viste? ¿Viste glitter? ¿Viste? Glitter muchísimo Pero vi por ejemplo Unos tapados de plumas De plumas artificiales No de amigos No, no de amigos Vi una persona con un gorro Que le cubría todo el rostro Un pasamontañas Un pasamontañas Gracias por completarme la idea Un hombre elefante Pero he visto gente Que se ha esmerado En pensar Sí, hay mucha ropa corta Por ejemplo ahí Piluso Sí Remera cortita Una chica Calzas cerca de la rodilla Y botas casi hasta la rodilla Por ejemplo El look que estoy viendo Mucha rinio Sí, casi Casi no veo gente Que no esté en pupera Sale mucho la pupera Estamos para esa Está para pupear Maya incluida Yo siempre estoy en pupera Maya pupeando Sí, siempre pupeando Sí, exactamente Bueno, yo tengo el régimen Anotado para ver Justo Kate Winslet Justo Kate Winslet Que tuvo subas y bajas Sí Sus regímenes No, obvio, obvio Bueno ¿Está mal lo que digo? No jugamos cuerpo Estoy cancelado, me matan No estaba juzgando Estaba diciendo Estaba dando Digo que la quiero La quiero mucho La considero Es siempre hermosa Yo solamente quiero decir Es siempre bellísima Siempre sensual Sobre subir y bajar Ayer la banda telonera de Phoenix Clement, que te perdiste Sub y baja eléctrico No, no Buen nombre Se llamaba Sube y baja Poné y Me gusta mucho Me gusta muchísimo Sube y baja eléctrico Es muy buena la idea Es muy buena la idea Increíble Les traigo una película Muy para ustedes Se llama El bastardo Van a tener que ir al cine Wow ¿Por qué la estoy trayendo? Porque el protagonista Es un caballero Es un señor Que se llama Mads Mikkelsen Uy, lo re Me encanta este chabón Ese sí te gusta más Que Pichetto Porque podría ser De Pichetto En una ficción Podría Podría Hace de Pichetto En la de Biopic No, me fui Me fui Mads Mikkelsen Entra en la categoría Se pone mejor con el tiempo ¿No? Por supuesto Es un vino humano Ahora, les hago una pregunta ¿No tiene un perro Que se llama Messi? Sí, por supuesto Exactamente Acá hay más de un perro Y además Hay muchos Messi Y además Tiene un pasado de bailarín Y de Susano Porque en su juventud No solo que fue bailarín Bailaba Can Can Sino que Era una persona Que era Era un iripino De una El iripino danés Exactamente Y hay videos Hay videos increíbles Si tuvieran Que Lo tienen a Mikkelsen Acá en Buenos Aires Y le dicen Che, me lo entretienen Pueden hacer un plan Con Mikkelsen ¿Qué le proponen hacer? Yo lo llevo a bailar ¿A bailar? Sí, lo llevo A bailarín ¿Lo llevo a bailar Donde él decida? De acuerdo a lo que él pida Porque quizás también es un tipo Que quiere ir a dormir Quiere un after Quiere alguna práctica De un santo masoquismo Claro, hay que ver ¿Habrá algún famoso hoy en Lollapalooza Del estilo Matt Mikkelsen Viste que siempre hay El día que tocaba Entre el público En el Mancruz Al lado nuestro Estaba Stone Kutcher Por ejemplo Claro, exacto Y estaba ¿Cómo se llamaba? House of Cards Sí, el segundo House of Cards Que no me acuerdo el nombre ¿Te acuerdas? Sí, no me va a salir Uno de esos Para mí Mikkelsen Quiere ir a Cachogos Llegame a Cachogos Ojalá que Yo cuando era chico Creo que te lo contesto Una vez Pensaba que La promo de Cachogos Cachogos La gente que lo cantaba Tenía un problema Para pronunciar la R Era Cachorros Yo creo que varios Pensamos eso Doug Stamper Doug Stamper Subgénero de esta película ¿Cómo salir de pobre? Bien Vamos a irnos Al siglo XVIII Es un drama Histórico Ambientado En esta época Sobre un ex capitán Del ejército danés Que tiene un sueño Bailando por un sueño I have a dream ¿Cuál es? Obtener un título De nobleza Y ser propietario De una tierra Que se la ganaría Si la hace rendir ¿Cómo la va a hacer rendir? Cultivando papas En una tierra Difícil Que le dé papas Exactamente Una tierra inhóspita Que no le va a hacer fácil Lo que quiere Este militar Es pertenecer A una élite Que lo desprecia totalmente Terrible Terrible Es un dramón histórico A la casta Exactamente ¿Cuál es la casta? Sería la pregunta Pero hay tensión Hay suspenso Y lo interesante es Como un hombre Quiere pertenecer A un espacio Que él despreciaba Digamos, ¿no? Como te querés convertir En eso que vos Tanto odiabas Y de eso se trata Un poco esta película Donde iremos viendo Ese proceso Donde Tendrá que enfrentar Batallas Va a haber personas Que se van a querer Apropiar de esa tierra Esta tierra es mía Pero al mismo tiempo Van a aparecer Otras personas Que querrán colaborar Con su proyecto Bien Y acá es donde Entrará en tensión Esto de El progreso individual O la lucha colectiva Bueno Muy bueno Es muy buena la película Es muy buena la película Y además les tiro un dato Que es que El director de esta película Es un hombre que Ustedes sin saberlo Lo quieren mucho Porque dirigió Riders of Justice Sí, bueno Acorran Justicieros Una película que La hablamos en Todo Pasa Una gran, gran película Así que eso ya les da Una garantía de confianza Es una película danesa Obviamente Y en Riders of Justice Estaba Mikkelsen Que no la vio La pude ver en Netflix Está muy parecido A Raúl Portal Ahí Pues está rapado Muy parecido Queda igual a Raúl Portal De hecho si la ves Tira un bojello Igual la más conocida Mads Mikkelsen Es la de Entre Copas Entre Copas No, no, no La que toman Druk, druk, druk No, otra ronda Otra ronda Otra ronda Otra ronda Otra ronda Otra ronda Y recordemos que Van a ser la versión estadounidense Lo cual no tiene ningún sentido La van a arruinar Siempre hay que recordar Esa estupidez La cacería también La cacería es increíble Pero no la podemos ver Cuando se presentó El Bastardo No recuerdo En qué festival Un periodista Les preguntó Cómo iban a tomarse Si en algún momento En esta época Alguien se les quejaba Que no había Gente negra En la película Y se generó Un momento muy loco En la conferencia de prensa Porque Mads Mikkelsen Gracioso o difícil Mads Mikkelsen Creo que medio no contesta Y el director contesta Medio enojado Porque en realidad El periodista le sale mal Él quiere como pegarle A los que podían preguntar Pero quedó mal él Y le dijo Es una película en Dinamarca Del siglo XVIII ¿Qué esperas? Viste No se puede creer No, no Como cuando criticaron A la selección argentina Sabés que la trataron De racista Porque no había negros En el equipo Y obviamente contestamos Con ¿Y quién le dio El pasegol al Diego? Black Henrique El negro Henrique Además las papas Las papas que cultivan No están cepilladas Son negras Es verdad El papa negro Momento ideal Para ver Este drama histórico Que tendrán Que ir al cine A buscarla Cuando estás obsesionado Con Que el pasto De tu vecino Está más verde Que el tuyo Buen concepto Para combatir Es lindo Es lindo Para combatirlo Así que ahí Van al cine Y si no vieron Justicieros Si no vieron Otra ronda Las dos la encuentran En Netflix Y se pueden hacer Un ciclo De Mikkelsen En sillón Y después Se van a La sala de cine A ver esta película Que tiene mucho suspenso Mucha tensión Hay violencia Por supuesto Como todos esperamos De Mikkelsen Y un Mikkelsen Que siempre está Siempre va a un paso Más allá De lo que uno está esperando Que bueno el cine ¿Es danés o es nórdico? Es danés No, no Pero el fenómeno es danés No, es nórdico ¿Es solo danés o hay peli noruega? Suecia también Sí, también Sueca Pero el cine danés en particular Tiene un momento Es muy particular Me parece que un poco Subido a los hombros De él Es como la gran figura De él y de Thomas Vinterberg Sí Y de Dogma Que a partir de ahí Sayeron varios directores Que también sale Thomas Y tiene algo Los daneses Que están un poco perturbados Entonces las películas Traen un poco eso Como es el caso De La cacería Como es el caso De Otra ronda Que son dos películas Que te dejan Paralítico emocionalmente Tremendo Y otra muestra Del valor Que tiene La industria Del entretenimiento La industria De la cultura ¿Viste? Cuando el otro día Cuando hablábamos Eso con Juan Minugina Hay países Que no tenés idea Y de golpe Sabés un montón Porque te cabe el actor Por la película Por el paisaje Que te pintan De golpe Le tenés cariño A Islandia A Dinamarca A Japón A música Muchas veces Por una película Por un tema Sí, claro La Palusa Argentina Un programa de radio Está hablando De una película danesa Que no Y un dato Y ver las películas danas Te hacen ganas De conocer Dinamarca Eso seguro Un dato Es que El Bastardo Era la película Que había elegido Dinamarca Para mandarla a los Oscars Pero finalmente Terminó no entrando La ópera prima De Valeria Bertuccelli Se llama La Reina del Miedo Sí Tiene escenas Está muy buena Yo no sé Es muy buena Qué tanto la vio la gente Pero para mí está bueno No sé ni dónde se consigue Pero tiene escenas En Dinamarca Hermosa Hermosísima Hermosísima Se va a Dinamarca Sí Bueno La encuentran en cines Así que ya saben Tienen el régimen En HBO OMAX Y pueden ver El Bastardo En cines Este fin de semana Amigos 3 y 20 de la tarde Estamos bien Hacemos un primer balance Porque yo siento que Por empezar hay menos sol Está más nublado Lo cual está bueno Se sufre menos el calorazo Porque cuando entramos Dijimos Che hace calor Estamos bien La verdad que estamos bien Hemos bebido agua Estamos bien munidos De bebidas también Hemos tomado cerveza Agüita Disfrutando Ya vimos un poquito de música Y nos estamos Entre todos nosotros Con alegría Me anoté Las chicas de Pacífica Como un cheque Sí La voy a chequear Para sumar a Spotify Daniela Milagros también Y Winona Ryder Que está haciendo Su ruido característico Me ponés Winona Me ponés Winona Gonza Que aparte veo Pogo Adelante Que la gente no lo va a ver Pero puede imaginarse Que al medio adelante El Pogo empieza a encenderse No es para cualquiera Pero si vos sos del Pogo Lola Paluzo Una 7 imperdible Un encuentro adelante Todavía recuerdo Con una sonrisa Hijo de 14 Descubre el Pogo Porque la primera vez Que vas Y te caes Y el de al lado Te levanta Y como ve que está bien Te vuelve a empujar Es una sensación Medio indescriptible De alegría Y comunidad Estamos viendo algo Que es una locura Y esta banda Suena 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 Un poquito Un poquito Dejalo Gonza Ya no sé Cómo está El sudor En mis labios Tree Toc生 Toc生 Chor Toc 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 Tar Tar Sol ¡Gracias! 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 ¡Viene el diario! Winona Ryder en el escenario Flow sonando, mientras en las pantallas vemos el collage de gente de puesta, de expresiones artísticas, de looks y también de bandas, porque en tres escenarios en este momento hay música al mismo tiempo y en todos hay un montón de gente y además hay un montón de gente orbitando, dando vueltas, comiendo, comprando merchandising o disfrutando de la experiencia Lollapalooza. Algo que me gusta mucho y que ya lo dijimos es ser testigo de cómo se va llenando de gente. Me encanta eso, ver cómo de a poquito se va poblando, empiezas a ver los diferentes looks, los diferentes aspectos a los grupos de amigos y amigas que vienen a vivir esto, que es una experiencia, más allá de que podés ver a la banda que te gusta también. Es la experiencia completa de estar acá en este festival, conocer gente, divertirte. Mucha gente joven, obviamente. Muchas chicas, grupos de 5, de 8, de 4. Mucho 16, 22, ponele. También hay señores de 30, algunos de 40 también, padres e hijos, se junta todo. Y aparte hay muchos están y muchas cosas para hacer. Digo, esto ahora que es una pradera, un pasto hermoso, después va a ser una marea humana de gente, casi, casi con un pequeño bache entre escenario y escenario para moverse del uno al otro. Y va a comenzar esta cuestión transgeneracional, que a partir de cierta hora va a empezar a llegar un público, si querés, un poco mayor también para querer ver a Arcade Fire ni hablar de aquellos que vienen esperando a Blink. Y si hay, es el parte agua para mí. Exacto. A partir de ahí arranca de Offspring, Arcade y Blink. Pero bueno, hay de todo. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Y es solo el primer día que recién arranca. Total. Y aparte están los stands. Recién vi el de Santander, que es espectacular. Se pueden dar una vuelta por el de Santander, que tiene un samba. Exacto. Para el público más joven, el samba es una rueda gigante, pero acostada. La verdad que está espectacular. Hay un tobogán inflable gigante para que te deslices. Para grabar videos es ideal. Un espacio chill para descansar. Hay Totem también para cargar el celulo. Lo podés enchufar ahí. Te podés ganar un super lookeo también. Para Lola Palusa Argentina, Santander y Amex pensaron en todo lo que te gusta. Así que Lola Palusa Argentina produce DF Entertainment. Y Ani, Anaís Castro, está ahí en Santander. Así es, amigos. Aquí estamos en el stand de Santander American Express disfrutando de esta maravilla en esta primera tarde de Lola Palusa. Acá atrás tenemos a Jace que está tocando. Y acá en este stand podemos hacer un montón de cosas. Tenemos un super samba. Que no sé si ven qué dicen, preparados, listos, samba. Me parece espectacular para venir con amigos. Te tomas un ratito de estar viendo shows y vienes y juegas. Después te subes a un tobogán inflable que tienen de este lado. Que por un lado es como una montaña de escalada y por el otro lado es tobogán. Y si después de eso quedaste recansado, tienes una zona chill para cargar tu celular. Para acostarte en un puff. Para charlar un ratito mientras sigues. Y además de eso te cuento que en Santander American Express tienen seis cuotas sin interés. Para cargar cashless, para poder consumir cositas acá adentro. Para comer sabroso, para tomarte algo y refrescarte porque hace calor. Pero te cuento una cosa. Estábamos preocupados por la lluvia y salió tanto el sol hoy que ya hay lugares del predio que están secos. Y la gente está con sus lonas en el piso disfrutando del festival más grande de la Argentina. Lola Palusa 2024 acá en Urbana Play. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Estás escuchando Lola Palusa Argentina 2024 por Urbana Play. McDonald's dice presente en el festival más esperado por los amantes de la música en vivo. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet que tiene fragancias intensas y duraderas. Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet Sentí tu Casa. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Badweiser te invita a Lola Palusa Argentina 2024. Escanea el QR de la lata y participas por entradas. Badweiser. La birra de Lola Palusa Argentina. Hipódromo de San Isidro. 15, 16 y 17 de marzo. Produce en C3 y Def Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulte bases y condiciones en badweiser.com.ar Barra la música en tus manos barra Lola. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. El lubricante americano. Valvolín. Llegó el último remix de Visa Rap y suena a C. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. BBVA presenta Esperando la carroza. ¡Mamá! Dice Don Elisa que si no le damos las entradas nos vayamos todos a la mierda. Esperando la carroza. Clientes BBVA. 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Ofertas increíbles en Mayorista Macro. Fideos, Luquete y Variedad por 500 gramos a solo 829 pesos con 99. Macro, tu mejor aliado. Promoción válida del 14 al 20 de marzo de 2005. Condiciones aplican para más información. www.macro.com.ar Vení, vení, que te tengo un secreto. No, probaste los... No sé, son los... Hechos con mejor harina. Mo, Mo, Mo. Se ya lo es. En alimento es lo mejor. Gustan a Marup. Silo y los persas vuelven al Movistar Arena. Después de 4 shows agotados, nuevas funciones. 8 y 9 de agosto. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce... 300. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa. www.cafébantú.com.ar. Instagram, arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. Con Movistar con todo, siempre salís ganando y tenés más beneficios. Contratando internet Movistar Fibra de 300 megas a 11.990 pesos, sumás dos meses gratis de Movistar TV. Sumate a Movistar con todo. Promo valida del 6 al 31 del 3 de 2024. Más info en movistar.com.ar barra internet. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Estás viviendo Lollapalooza Argentina 2024. Cobertura total. Urbana Play. Mejor envía dinero con modo y olvídate de pedir CBU o alias. Modo. La billetera de los descuentos. Urbana Play 104.3. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que adora la eternidad. Debes ser perfecto para... Perfecto para... UrbanaPlayFM.com. Perfecto para mí, mi amor. Somos la radio que ves. Play 15 al caráiques. Lato, la ruota... CáAppleta. Y hide pública. Hale Jugendliche Nstore. Lato 0.320 pesos. Lato o Centro 14. Cuidado. Perú. La ruota 25. Lo estuve pensando Y sé que no es fácil reconocer Siempre volvemos Y creemos que es la última vez Despacio, no me quiero apurar Es probable que no vaya a durar De mi parte yo estoy Ahora decidí, te voy Sin llamadas Pedidas en mi celular Si la señal no alcanza Déjame que no diga acá Dame una chance Provemos Algo parecido al amor Quiero encontrarte Al menos Dame una chance Quiero decirte que soy loco por vos Quiero encontrarte Al menos Para esta habitación Por favor Tus amigas me entendían Qué fue lo que pasó Nos dormíamos Pensando si era un sueño o no De mi parte yo estoy Ahora decidí, te voy Sin llamadas Pedidas en mi celular Si la señal no alcanza Déjame que no diga acá Dame una chance Provemos Algo parecido al amor Quiero encontrarte al amor Quiero encontrarte Al menos ¡Vamos! Para Clemente Cancela Gracias, gracias Amigos de la casa, de la casa también Sí, claro ¿Cómo están? Para Miki y Pauli bien, son felices, felices de estar acá Esperando la conexión urbana, cuando nos comenten y nos digan que estamos Vamos a decir que urbana, todo pasa, tiene flow Todo pasa, tiene flow, lo tira, Lola va a tirar y si a... Todo flow, todo flow, todo flow Todo pasa, tiene flow Vamos transmitiendo desde Lola Palusa junto a Miki, a Pauli, a Clemente Acá en el stand de flow para ver un poco más Cuéntenos ustedes cómo la están pasando hasta acá ¿Salieron de acá adentro o ni salieron? Sí, un poquito sí, yo llegué y estaba sonando una versión de Psycho Killer Impresionante estuvo, Daniela Milagro Daniela Milagro Muy bueno estuvo Es increíble y atrás tocó otro cover también que ahora se me fue por supuesto cuando estamos No, no, después tuvo take on me, después pacífico tocaron take on me de acá Che, estuvieron haciendo móviles ustedes, están muy bronceadas y nosotros estamos muy blancos Recién llegamos nosotros en realidad ¿Cómo raro llegan? A un ratito, no te voy a mentir Pero vieja, nosotros vinimos a las 12 del mediodía Por eso quiero que ustedes me cuenten cómo lo están viviendo De las 10 de la mañana No, te digo De la mañana un poco de fuego ahí Hay algo Miki que está muy bueno de venir temprano y es ver Te cruzas más con la gente que viene a laburar Son los camiones, va bajando gente, los técnicos, el personal No sé, iluminación, armado, lo que sea Y pasas de vacío a esto que ya es un montón de gente Y pasa como se puebla, para mí está bueno Está buenísimo ver, bueno, cómo se va llenando de gente Es una de las cosas que más me gusta, empezar a ver los looks Después lo que va a pasar en un ratito, que lo comentábamos recién Que se van a empezar a mezclar las generaciones de acuerdo a los artistas que van a tocar Porque es una noche que tiene bastante de clásico también, me parece La segunda parte es más 30 Se pone más total No, con el Offspring Arcade Fire, sí, sí, no, no me estoy excluyendo Y el cierre con Blink Pero el parte agua decimos siempre es ICA Igual nosotros tenemos más de 30 Nosotros más de 30 tenemos Sí, tenemos más de 30, justo Pero si no se dieron cuenta Estamos ahí, ahí Pero está bueno el viernes porque es el primer día La gente llega un poquito más tarde, es como el fin de la semana Exacto Y eso también me gusta un poco Como que va entrando poquito a poco acá en este festival, ¿no? Claro, te reconoces a los laburantes Llegan después de las 6 y media de la tarde Salvo los laburantes de la música Aprovechamos para decir que traten bien O sea, lo que dice Matías es clave Esto se empezó a trabajar no solo a nivel producción hace muchísimos meses Incluso, bueno, desde el año pasado Sí, claro, claro, claro Sino hace muchos días, semanas que se está armando el predio Se está preparando todo Exacto Y es verdad que hay muchísima gente laburando y sosteniendo Entonces, para toda la gente que venga, que por ahí está Que algunos hacen, muchísima gente, sabemos con Pauli Lo hemos comprobado, con Clement también a lo largo de los años Por ahí prende la radio primero O se conecta a Flo Exacto Antes de venir, como para que nosotros les contemos Che, el clima Y es un clásico Te despertás y ya estás conectado Es espectacular Pero después voy, pero quiero ver qué onda Aparte, la radio servicio Para el clima de hoy, por ejemplo Sugerencias para los que todavía Sí, ya sugerimos porque no entré por la entrada general Y no te puedo decir si hay barro ahí Pero adentro del predio no hay barro No Cerca de las activaciones, de las marcas, del stand de Flow Del stand de Urbana Que están pegaditos al escenario de Flow Es la parte que está un poquito mojada No llega barro Pero está un poquito mojada En el predio no Y en el perímetro, en las afueras Es un barro descomunal Que es por donde van los melex Donde van los que laburan y arman el escenario Los que salimos un poquito de afuera Ahí sí hay barro medio metro Lo que no tengo muy claro es temas repelentes Creo que en cremitas se podía traer Sí, hacían Claro, o en un repelente chiquito Por el tema de que quizás te puedas cruzar Con un mosquito rockero que quiera ver alguna banda Los pusimos, pero no hay tantos mosquitos Yo no vi Por ahora no vi tanto Yo creo que va a salir como siempre Todo un poco mejor Vienen a Blink, vienen a Blink los mosquitos Tienen ganas de ver a Blink Y protección solar Siempre hay que ponerse Ya fue Hay algo que me gusta de Lollapalooza Que es la sensación de que empieza el año No sé si les pasa Claro, nuestro ciclo lectivo Estamos queriendo que termine el año Sí, bueno, eso es una Bien, nos pasa Pero es como la sensación de que pasó el verano Pasaron los festivales del verano también Está buenísimo Y de repente para mí cuando llega Lollapalooza Es como oficialmente el inicio del año Sí, claro Sí, porque es el fin del verano Es el fin del verano Y el arranque del otoño siempre Siempre hace o más calor que crees O más frío O una tormenta Siempre cambio de clima Siempre pasa algo acá Che, ¿vieron a Winona Riders un poquito? Escucharon que estaban tocando recién Muy bueno Sonando tremendo Están sonando muy bien en vivo Vengo de verlos en otros festivales en Córdoba Que también rompieron y demás Y me parece que es una banda Que tiene un potencial de crecimiento Si se portan bien y hacen las cosas bien Y un montón de... Si entrenan todas las mañanas Este es como Messi diciéndole al hijo Tenés que entrenar Bueno, bueno Hacelo en serio Lo mismo No, pero me parece interesante Esto también Nos hemos cruzado Creo que en casi todo Sí, sí La presencia argentina Desde el 2014 Que es el primero Y yo pienso en la cantidad de bandas Que descubrí Y que vi por primera vez Y lo que le pasa Recuerdo el caso Para mí emblemático Porque fue como una personal Que fue cuando tocó Soundgarden, por ejemplo Impresionante No habían venido nunca Impresionante Poco tiempo después Fallece Chris Cornell Sí Pasó con Eminem también Eminem Ahí es derribando prejuicios Es como Eminem Bueno Lo miro porque Voy a ver otras cosas Y lo miro Y la verdad que me Y se llevó todo La rompió todo Fue un gran show Porque aparte Tenía ese detalle Que lo comentábamos Hace un ratito Que bajamos Y estaba Aston Kutcher Estaban los de House of Cards Doug Stamper Doug Stamper Sí, sí Estaba Cuando subió Florence De Florence and the Magic Rushwell Subió al mangrullo En patas Caminando al lado nuestro Trepada Qué suerte Y Aston Kutcher Estaba el preso De That's 70 show Pero el preso real Sí, sí, sí Ese también estaba Disfrutando Acaso uno de sus últimos shows No, descubrir banda Derribar prejuicios Encontrarte con alguna banda Que no la tenías para nada Empezar a seguirla O La otra curva es Capital Cities Es una banda Que tocó a la una Al mediodía Un lollapalooza Y el siguiente Fue Headliner Buenísimo Como viste Increíble O Rosalía O Twenty Rosalía tocó A las cuatro de la tarde Twenty One Pilot También tocó Al mediodía Y después fue Headliner O Lord Lord la vi A las dos de la tarde Y después cerró Un atardecer con Anderson Paak También fue muy lindo Me acuerdo Que creo que era el mismo día Que Durán Durán Y quizás hasta haya sido El mismo día Que los Strokes En ese show mítico Que estaba de ese lado Y cómo va salteando De una cosa a la otra Tremendo El año pasó Me acuerdo tener acá Tupecu De repente el regreso De Tambiónica Al rato una Billie Eilish Terrible Que la rompió Absolutamente toda Y salió súper sorprendida Con el público argentino Y yo te tiro los shows adultos Metallica Lenny Kravitz Durán Durán Que nombraste Los Pizzi Muchachos New Order New Order New Order Tocó acá Uy los entrevisté Sí el primer día Más en Pampkins Estuvieron también Mirá No me acordaba Y en el último Agroposo de Chicago Billy Corgan Vendía hamburguesas y panchos No tremendo Vieron que Billy Corgan Tenía un stand Con una Con él de cartón Él de cartón En persona Con sus panchos Tiene un emprendimiento De embutidos De comida embutida Empanada Digamos Es triste pero Es tremendo Porque aparte Él era un icono Del original Viste Primero la palusa Pero igual sigue haciendo música Y creo que se ríe Un poco de eso Y es un genio Para mí es un genio Y además esta cosa de Nosotros logramos esto Y un día te cruzás A Perry Farrell Estaba pensando exactamente Lo que dice Yo la primera vez que vine Le traje un disco De Porno for Pyros Una de sus bandas Para que me lo firme Me hizo dibujitos Cuardo de complemente Hay que traerle vino A Perry Farrell Vino Con vino quedás bárbaro No, no, pero no quería Darle un regalo Quería que me Vino un disco Llevarme un regalo Sí, sí, sí Bueno, pará Urbana está transmitiendo Desde qué hora Y hasta qué hora Para los que están viendo Por Flow Y desde Perro de la calle Hasta One Ride Con la programación normal Porque hoy es viernes Pero después Ha afectado las transmisiones Y ya todo el fin de semana Con todo el staff De la radio Hermoso Transmitiendo Uno atrás del otro Los shows Y lo que va a pasar acá Y también acompañando A la gente Porque mirá Grupo de cuatro amigas Abrazadas Yendo de un escenario A otro Una imagen clásica Yo recomiendo Siempre igual Además del calzado Porque está buenísimo El tema de los looks Y mucha cápsula de looks Y todo lo demás Pero estar cómodo Lo dice la persona Que tiene Botas con taco Pero estoy en el estudio Y tengo zapatillas ahí Chicos Soy el único en Bermuda El cuarteto Se ve bajo la mesa Estaba pensando Ya que estábamos repasando shows Que Lola Palusa Es un buen lugar Para consagraciones también Me acordaba de Bizarrap Bizarrap con Gaspar Venegas Tocando Jijiji Y con Skrillex El año pasado también Impresionante Qué grandes momentos esos Pero Bizarrap para mí era Robert Plant Perdón Robert Plant con Shaguar Y está haciendo The Lemon Song Me hubiese tatuado Hablando de tatuajes Ese momento Para mí fue uno De los momentos En la historia De Lola Palusa Una locura Ese crossover Bizarrap era como Una incógnita Un misterio Quién es Qué va a ser Y de golpe Después de la pausa Se devela Y nada Y ese show Ese show mítico Que hoy lo recordamos también El último de Foo Fighters Con Taylor Hawkins Un show que terminó Quedando en la historia Y aparte fue increíble Más allá de ese otro detalle Un gran show Y el de Miley Cyrus También Bueno Miley la rompió Pero es verdad A veces las cosas Pasan a la historia Por cuestiones No tan felices En este caso Es recontra triste Pero yo recuerdo Irme ese día De Con una sobrecarga Energética De Bueno para los que nos gustan más La guitarra eléctrica Enchufada Equipos en el escenario Y demás En esta cosa Variopinta Que tiene también Estamos hablando de Bizarrap Bizarrap salió Con su super tarima Pelado al escenario Y bueno Estamos hablando ahora De los Foo Fighters Que son una banda Que toca con el tipo En el escenario Que no usan Ni siquiera Inears Como en un plan Completamente distinto Y me parece que Ahí también está Como lo que a uno Le va quedando Y también le genera Las ganas de volver A ver que hay Para descubrir Y si me interesa Que les pasa a ustedes Con esta parte De lo nostálgico De este Lola Offspring Blink 182 No, no Compro, compro Me gusta mucho Quería decir De Foo Fighters Que flow está bueno Porque conectás el show Así como viene a pelo Y nosotros nos tenemos Que subir Porque el que te escucha En la radio Que está volviendo De laburo Viajando Pero hay ciertas normas Para mí Que es No pises al artista Cuando está pasando algo Pero no está cantando Describí Y justo Lo estamos transmitiendo Con Andy Y hubo una interacción Entre ellos dos Casi como un running gag Un chiste Que nosotros Estuvimos contándolo Durante Dime Que fue hasta largo Y después fue más impactante También Porque subió Cantó su canción Hizo un cover de Queen Había hecho Hizo un cover de Queen Sí, cantó No me acuerdo qué tema Pero lo invitó a cantar Creo que cantó Zambad y tu love Y si no pegó en el palo Porque a Taylor Le gustaba muchísimo También jugar con esto De la voz y demás Y ese momento Que sí sabes creo que Mati Que lo tenemos Bueno, que salió En la transmisión Que se acerca Yo lo tengo clipeadito Porque hay como Una situación de amor Y de complicidad Que es lo que se ve también Y bueno que por ahí Vos cantás bien No, yo no canto bien Ah, es un momento hermoso Pero bueno No sabíamos lo que iba a pasar Y que efectivamente Se iba a convertir En un show histórico Porque fue el último De los Foo Fighters Con Taylor Hawking Este tiene esta cosa retro También con esto que decías Bueno, viene Blink Que hay mucha gente Que está muy excitada Con Blink Porque me parece Que no es tan solamente Los fans de Blink Sino un montón de gente Que en su momento No le dio tanta bola Y ahora está como Yo quiero ver a Blink La verdad que Tengo ganas de ver a Blink A mí la verdad Me interesa mucho Sí, obvio, obvio Los que vienen a ver a Blink No son solo quienes Compraban los discos de Blink Para mí no es solamente La gente que era muy fan de Blink Que esa va a venir Sino también un montón de gente Como por ejemplo yo Que no le daba tanta bola a Blink Pero hoy tengo ganas de verlo La verdad que Tiene que apelar un poquito La nostalgia también Pero obvio, obvio Un tiempo determinado Una época determinada Un sentido determinado 30 años Exacto Es como volver a pasar un ratito Sí, y tengo curiosidad Con Limbiscuit A ver qué genera En un montón de gente Es una época muy concreta La época de Limbiscuit Que se toca un poco Se da un poco la mano Con la de Blink Pero es una época muy concreta Con los looks Con el new metal Todo Qué va a pasar este domingo Con Limbiscuit Y hay otra banda que Por ahí ahora no está La discusión De si es la mejor banda Pero en algún momento Yo creo que había un consenso Sobre todo entre los músicos Sé que ibas a decir Estoy de acuerdo Es Artes Fire Dígalo Y van a tocar hoy Y van a tocar hoy Y vi la prueba de sonido Les quiero contar No, contanos lo que pueda Ayer 45 minutos Vi la prueba de sonido Trajeron a un artista Que va a subir con un charango Un violín, un acordeón A hacer una canción De corte latinoamericano Clásica Raro, raro Momento, raro De hecho contamos Aquí en Todo Pasa también Que antes de arrancar el show Viste que van a poner una canción Ponían Mi viejo de Piero Un tema de Piero Como, bueno Que aparte tiene versiones Pero ponían La vienen haciendo en la gira La vienen haciendo en la gira Los fans ya lo saben Y los que no lo sepan Le van a terminar agradeciendo la vida Bueno, pasó una de las bandas Que yo descubrí No pegó el salto Al mainstream total Pero que descubrieron Lollapalooza Y soy recontra fanático Y se llama Del Asia Internacional Son lo más De lo más Y cuando vinieron Lollapalooza Hicieron un tema De Mirá, si no era de Serrat Pega como ahí Recontra en el palo Pero bueno Muy bueno De los sultanes Nada que ver Cerca de Serrat Nada que ver A mí hay algo que me atrae mucho Del día de mañana O sea, estoy Vamos por un lado de sonidos Por acá No los vamos a ver ellos Mañana por ahí Por eso hay que hablar De eso ahora Todo puede ser A mí Sam Smith Por ejemplo Es uno de los headliners Más me interesa ver Para ver qué propuesta También trae en esta oportunidad Ya lo vimos en Lollapalooza Hace unos años Pero fue evolucionando mucho También su sonido Y él mismo también A lo largo del tiempo Y me da mucha curiosidad Con esa voz Con esa potencia La puesta en escena Que va a traer Para mí va a hacerle lo mejor A mí me gusta que Del reality Y el lover Y el cantautor romántico A las colaboraciones Calvin Harris De golpe es una disco Sí Full pop Muy divertida Por lo menos Así fue la primera vez Me da muchas ganas De verlo Ayer Matías vio a Phoenix Yo no pude irme Tuve que bajar A último momento Así que lo voy a ver Mañana también La verdad que Increíble Increíble show La lista Es espectacular Porque te abren Con tres hits Una banda ya que Le sobra hit Como para que abran Y para guardarse Tres o cuatro Para el final Las visuales No se pueden creer Y ellos están Como en un momento De madurez De amamos venir a Argentina Nos encanta tocar acá ¿Quién no? Terminó subiendo Gente al escenario La verdad que estuvo Es espectacular No estaba tan lleno Así que estábamos cómodos Igual había mucha gente Bárbaro Cuando lo podés ver De cerquita Hermoso Hermoso Y aparte al día siguiente Lo ves Como en otro contexto Con mucha más gente Y ya saben Ayer los vi Yo ya los vi Claro Ya los vi ayer Escuchame Está tocando Jere Klein ¿Quién está tocando ahora? No se viene Está por venir en cinco minutos Jere Klein Jere Klein Hablamos de un artista chileno El chileno más escuchado El 2023 Con tan solo 17 años Sí, una locura Muy salvado Una locura O sea, para venir Tuvieron que firmar la autorización Los papás Literal Exactamente Claro No me había puesto a pensar en eso Empezado Lo veíamos Estábamos hablando de él Hace un ratito con Pauli Arrancó a grabar temas a los 14 Entonces lanzó una colaboración Con Nick y Nicole Sin conocerse Mirá Estas cosas que pasan ahora Podría ser el nombre del tema Sin conocerse Se empezaron a seguir en Instagram Como son las nuevas colaboraciones De tiempo Funciona todo así Empezaron a seguirse en Instagram Decir que te gusta Lo que hace el otro Mirá, te voy a hacer una pregunta De señor Mayor ¿Qué estilo hace? Es género urbano De alguna forma Ah, bien Ok Urbana Play Exacto Y es una carrera Es muy joven Y una carrera bastante corta también Porque empezó a cantar a los 14 O sea, hace 3 años Hace 3 años Bueno, un cuarto de su vida Un montón Un cuarto de su vida Lleva cantando un cuarto de su vida Es un montónazo Y tiene 7 canciones Dentro del top 50 de Chile Más de 80 millones de visualizaciones En YouTube O sea, es un artista que arrancó Bueno, como estos nuevos talentos De estos tiempos Que en muy poquito tiempo Logran posicionarse rápidamente En los rankings Y ya empieza a colaborar con otros talentos Como bien dijo Mickey Como por ejemplo Nicky y Nicole Que esos Empezaron a seguir por Instagram un día Me gusta un tema Te pasé Ni siquiera se juntaron en el estudio Sino que se fueron mandando Cada uno a su parte Me gusta esa impunidad Yo lo pienso como persona Que estuve en el under Con mis bandos adolescentes Y demás Me acuerdo, creo que fue el año pasado Transmisión de Flow Entrevistando a Tiago Peseta acá O el anterior Si no fue el año pasado Era como ¿Cuántos shows? Y ese era su tercer show El Lollapalooza fue el primero Había tocado en Chile Creo la noche Primer show 50 mil personas A Mickey le gusta Tiene muchas reproducciones Pero muy poco vivo Yo creo que ¿Y el desafío? También cambia Yo sé que no es fácil Pegarla Y digo Pero el verdadero desafío De mantenerte un poco Porque 12 mil millones de reproducción El primer año Y hace 3 años ¿Sabes dónde está? Es un desafío enorme El de mantenerse Y ir produciendo a la altura A Mickey le gustaba La época A la que si querías tocar Con un guitarrista Tenías que ir a verlo a un sótano Esperarlo Que no lo vean los compañeros de banda Decirle Tomá este casetito Aguante Robert Fri Aguante Robert Fri Bancarte que te diga Alguna cosa También Que sabés al aire de Perjam Bueno fíjate Somos parte No pero está bien Perjam Otra banda que nos trajo El Lollapalooza A la Argentina Pero una vez Se suspendió Se suspendió Por Lollapayuvia Tormenta Lluvia Lluvia 5 o 6 de la tarde Noé iba en el arca Quiso volver Y ya lo pudo Fue terrible No andaba el timón Para pegar 20 y 21 No se hizo Si no estaríamos en el 11 Es verdad Estamos en el noveno Es verdad Bueno pasaron cosas en el medio Podemos decir Pandémica Pero también podemos decir Que todo pasa Si claro Todo pasa En vivo hasta las 5 de la tarde Porque hoy es viernes Aunque no parezca Hoy es viernes media Que tengo que hacer Hoy somos viernes No me la container ¿Ustedes tienen que ir? No, no No Escribano Dos minutos más Todo pasa Hace una tanda ¿Qué le pasa a Ferrari? Y viene Marcos Aramburu El tipo más argentino Me va a pagar la camiseta argentina ¿Viene Marquitos? Sí, viene Marquitos Hermoso Ahora en todo pasa Así que Ahora te voy a ir fuera de aire Y te voy a decir alguna más Nos seguimos escuchando Le vamos a hacer una maldad a Marquitos Tire la tanda Todo pasa Que acá se queda la gente de Flow Y nosotros nos quedamos Gracias ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Guau Sifultrabrillo Mucho más que limpio Cuando planeaste remodelar la cocina ¿Pensaste que esta iba a ser la banda de sonido de tu vida durante varios meses? Queremos darte fuerza a vos Vamos Dale Sabemos que después viene lo mejor Cuando la obra termina y podés vivir tu casa Porque cuando buscas griperías Podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas Elegí FB La marca que los instaladores y especialistas recomiendan FB Grifería de alta tecnología ¿Todavía no pagaste con Modo? Aprovechá un 100% de reintegro en tu primera compra pagando en cualquier QR a través de app Modo o tu app bancaria Si, escuchaste bien, compra eso que tanto querés con la billetera de los descuentos Más información en modo.com.ar barra promos Se aplican topes de reintegro Europa sufrió el verano más caluroso de su historia Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados Este verano en nuestro hemisferio Hemos sufrido temporales extremos Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes durante los próximos meses Estemos alerta Seamos conscientes Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Urbana Play 104.3 En vivo Desde el Hipódromo de San Isidro Lollapalooza Argentina 2024 Fernet Branca Suena único Las mejores vacaciones en familia Se viven en Dreams Resorts & Spas Unite a World of Hyatt Y disfruta de un resort de lujo todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llena tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco Reserva ya en memoriastreams.com Urbana Play 104.3 App oficial en Android y iOS Llega a Preescolar Genios Un libro de actividades donde el aprendizaje es diversión Escribir, recortar y pegar Contar y muchas más Proceso para regular la creatividad Para el aprendizaje Todos los meses un regalo para completar las actividades Con esta edición 12 crayones de colores Ya está en tu kiosco Preescolar Genios Atención Swifties Ya está disponible en Disney Plus The Era Tour Como nunca antes lo viste Taylor Swift The Era Tour Taylor's Version Ya disponible Solo En Disney Plus Ya todos sabemos que BC es bajas c***vías Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida Porque si arrancas el día con BC es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno sea costumbre Eco de los Andes nace del deshielo En lo más alto de la cordillera de los Andes En un lugar que no tiene nada Pero lo tiene todo Un agua de alta montaña Tan fresca como liviana Tan pura como natural Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Compramos unos alfajores para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok, yo voy con las tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale, me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Estás viviendo Lollapalooza Argentina 2024 Cobertura total Urbana Play Acercate al carrusel de sedal Y dale un giro a tu look Con la nueva crema de peinar de hialurónico Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Urbana Play FM Punto com Somos la radio que ves 1, 2, 3, 4 Bailao Cantando Bailao Matas y no juagas Matas y no juagas Chimbrones Chimbrones Bailao No me importa Canta mejor Cantan mejor Cantan Matas y no juagas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 algo en la vida de las ciudades argentinas que es que cuando uno empieza a ir a recitales hay un quiebre en la adolescencia, ¿no? Como que cuando empezás a ir a recitales solo hay algo de tener una independencia nueva y bueno, y ahí es una edad también de mandarte cagada, de hacer quilombo, de disfrutar esa primera independencia con descontrol. Sí, y para mí te sumo una cosa que se me ocurre ahora que en países tercermundistas como el nuestro, mucho recital internacional siempre fue deuda pendiente. Yo me acuerdo ir a ver de adolescente bandas clásicas y ver chabones de 30 llorando directamente. Yo decía, este viejo de 30 está llorando, no lo puedo creer. ¿Recuerdan sus primeros recitales solos? Sí, por supuesto. Sí, me da vergüenza, pero sí. ¿Por qué? No, por el año, pero Sioux y Ande Banshees creo que fue el... Primero fue Balón Rojo, yo volvía del club, edad de jugar a la pelota y ser muy chiquitito y como el club quedaba en zona de clubes, en obras estaba tocando una banda, que yo no sabía lo que era, y me bajé del 15, del Bondi, y entramos porque abrieron las puertas a los últimos tres temas y vi con 8 años a Balón Rojo. No sabía ni lo que era yo, pero ese fue el primero internacional. El mío internacional primero es el de Aerosmith y Robert Plant en Vélez, con parte del Asunto y Caballeros de la Quema de Grupo Soporte. Increíble. Y Nacional, uno de los brujos y todos tus muertos en cemento. Y había una sensación ahí de, estoy haciendo algo de grande ya. Sí, claro, 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 es la oportunidad de tomarte una abadúa. No, yo cuando fui a Sioux y fue de los primeros Obras Adentro y me fui adelante de todo, hice las cosas que soñaba, me fui adelante de todo, me tiraron humo de un porro y no sé si me desmayé o me fui a acostar. Te drogaron, Matías. Tenía 14 años, me fui a acostar atrás. No me acuerdo. Te de mal. La primera es que vi a Megadeth, que fue el primer show que dio Megadeth en Argentina, que es cuando nace el aguante Megadeth. Me caí, yo estaba en La Popular, y me caí en un pogo y lo sentí como una victoria. Hoy me tiraron en el pogo. Megadeth tiene la particularidad de que no solo se corea un riff de guitarra, sino que se le pone letra. Exacto. Megadeth. Y ellos lo convirtieron, de hecho empezó a pasar en todo el mundo, pero las notas del Colorado Mustaine diciendo como la primera vez que vos decís, que están cantando. Yo estaba ese día y fue increíble. Aparte arranca después del solo, creo que. Sí, sí, sí. Hace poco fui a ver a una banda que se llama Hermanos Gutiérrez, que son un dúo de guitarras instrumentales muy tranquilos. Es tipo música para leer directamente. Yo los amo. Y los tipos no podían creer que la gente le cantaba el que no grita Gutiérrez para qué carajo vino. Acá hay una banda de secundario, hay pogo y no se pueden creer. Bueno, le pregunté en la ya característica encuesta de Instagram a la gente qué opinaba, cuáles son esos motivos. Amor por el quilombo, competencia con otros públicos, un desahogo, como un momento también emparentado con la cancha. Y con la crisis eterna. Algún sosiego, un pedacito bueno, pero siempre estamos sufriendo. Uno que me gustó decía, amamos la perfo. Nos gusta la perfo esta vez. Es muy Centro Cultural Conex. Sí, sí. Está bien, pero me subo a Caballito y llamo la atención. Estoy así y estoy, no sé, las pibas que están a Caballito en Corpiño cantando a los gris. Digo, es una perfo esa canción, ¿no? Sí, sí, total, total. Agradecimiento con el artista. Siempre hay algo como de agradecerle que venga. Y esto me encantó, el ADN protagonista. El Argento quiere ser protagonista, aún así sea público. Tristemente. Es verdad. A veces, tristemente, a veces como decir, che, yo no estoy arriba del escenario, pero tengo un protagonismo en este evento. Tengo algo que dar. Hablaba con Andy Chango hace unos días, le contaba que iba a hacer esto. Le decía que para mí hay una cosa nuestra de ser muy hospitalarios. Y le contaba que estuve investigando. Perdí el coso, ¿no? Sí, ahí volvió. Y que los cantantes de ópera que venían a la Argentina a finales del siglo XIX, a cantar al Colón y a los diferentes teatros, ya tenían este fenómeno que tenían que salir a saludar 6, 7 veces porque la gente no paraba de aplaudirlos. Enrico Caruso, uno de los mejores cantantes de ópera de la historia, vino 15 veces a la Argentina, tenía una conexión especial, tiene el récord de saludos en el Colón de haber salido 10 veces a saludar. Y Andy me hizo un comentario que me pareció muy acertado. Pensá que en ese momento la mayoría de ese público o mucho de ese público era italiano. Entonces que viniera un Tano era como recibir a un familiar también. Y de hecho Caruso tenía un tío que vivía en la Argentina con el que vivía cuando venía. Es decir que hay algo de familiaridad que empieza a gestarse ahí, como de vienen y bueno, viene un Tano y nosotros somos Tano y vamos a bancar el Tano. Somos más Tano que españoles, si bien la descendencia está repartida en el griterío, en los hábitos, en esa cosa pasional, me parece que somos más Tano y le agregamos la cosa tercermundista. O sea, es un Tano multiplicado. Puedes ir a la cancha en Italia y cantan, pero no tienen nada que hacer lo de los nuestros. Hay una cosa para mí de familiaridad y parentesco que es que cómo siente uno a ciertos artistas porque si vos te constituís en tu infancia y adolescencia, cualquiera que venga, que te marcó mucho en ese momento, para vos va a ser importante, va a ser un primo. Mirá lo que decía Caruso, había venido por última vez en 1903, por 12 años no estuvo sin venir y en 1915 vuelve a la Argentina y dice, vuelvo para cumplir con un deber. Buenos Aires me consagró. Siento una inmensa satisfacción en ofrecer a la bella ciudad del Plata todo lo que creo tener de bueno. Quisiera cantar aquí como nunca he cantado para pagar la deuda de gratitud que tengo contraída con esta ciudad. ¡Qué genio! Eso es hermoso que lo sientan así los artistas. Pero estamos hablando de hace ciento y pico de años. Tenemos que cantar algo grosso a esta gente. Que bien hablaba, loco. Es hace ciento y pico de años, boludo. Es muy grosso, ¿no? Como que es una tradición que viene de aquella época. Y le pregunté a Felipe Piña cómo era el público que iba a ver a Gardel. Si era así de loco, si era así de fiel. Y esto me decía el gran Felipe Piña, experto en Carlos Gardel. El público argentino se caracterizó siempre por ser tremendamente efusivo. Por supuesto, los conciertos de Gardel eran tremendamente efusivos. Era un público muy amplio. Por lo tanto, él iba a todos lados. Y lo que hacía Gardel era, cuando terminaba, había una especie de código con la gente que no podía pagar la entrada. Que se juntaba a la salida del teatro y él se subía al techo de un auto. O desde el balcón del propio teatro, una sesión mini recital de cinco o seis temas gratis. Por eso la gente lo amaba, ¿no? Es decir que ya la jedencia estaba ahí también. Sí, sí, sí. Qué grande el sorzado. Qué espectacular. Hermosos pesados. Hermosos pesados. Ya mucho más acá en el tiempo. Sinatra, en la Argentina, hay una nota que le da a la revista Gente. En donde dice que era el público que más lo había emocionado en mucho tiempo en su visita a la Argentina en el 81. A Luna Park, sí. Sí. De todas formas, si bien esto viene, como decíamos, de hace más de 100 años, creo que en los 90 explota, de alguna forma, el fenómeno del público argentino. Yo creo que hay algo que pasa también con Los Redondos. Exacto. No sé si inventaron algo, pero en esa conexión de un público muy... Hincha de la banda, ¿no? Extremadamente protagonista, que en cada tema hay un aplausito, hay un coro. Algo hace, el público tiene algo que hacer. Hay que reconocerle a... Lo continuaron Los Piojos, lo continuaron otras bandas, que en cada tema haces algo. Una buena a Carlos Menem, hay que reconocerle que el mundo nos conoció a partir de que él abrió con el 1 euro y vinieron todos para acá. Ahí creo que muchas bandas conocieron exactamente qué era el público argentino. Y se empezaban a... Por eso eligieron Argentina para su registro en vivo. Ahí es lo que se decía de la deuda pendiente. Y se empezaban a hablar. O sea, Key Richard vino primero a tocar solista. Sí. Y quiso volver. Y le dijo a Los Stones, che, hay que volver, hay que venir acá, que están relojos. Hay que ir ahí, hay que ir. Yo creo que este es uno de los lugares favoritos. Creo que Los Stones pueden volver por eso. Sí. Porque tengo un amigo que los vio acá, muy fanáticos, y dice, fue a Uruguay a verlo. Claro. Y lo vi en el Centenario, me dice, no te puedo explicar, o sea, era, no sé. Otra cosa, claro, obviamente. La gente lo disfrutó, estuvo buenísimo, pero nada que ver, nada que ver. Bueno. El público uruguayo, parecido. Es como, no sé, vas a ver a Maiden, boludo, y el público está quieto, no te sirve. No sirve, no. Vos decías recién, Matías, Los Redondos. Pienso, capaz, uno de los momentos más importantes como de la cultura recitalera argentina es el poco más grande del mundo, jiji, jiji, que es durante el riff de guitarra. Exactamente. No es el estribillo. Exactamente. Oh. Es que lo canta. Es eso, ¿no? No es, no lo soñé, eso también, pero digo, lo más importante es lo otro. Por supuesto que tiene un lado oscuro esta animalada que hacemos a veces. Digo, desde cosas más curiosas y graciosas como aquel incidente de las tapitas de Coca-Cola con los Ramones. Un momento mítico. Mítico y gracioso, hasta cosas más jodidas como. Sí, muertes. Cromañón, por ejemplo, que es, obviamente que es una tragedia que tiene una responsabilidad política, institucional y de gente que tenía que tomar decisiones y etcétera, pero también hay una indisciplina de la gente. Hay una pasión malentendida. Sí. Pongo en riesgo todo porque aguarde. Para mí es una cultura sobre la que decidimos hacernos los boludos durante un tiempo y se siguió, no sé, se la siguió exacerbando hasta que en un momento, bueno, ya no dio por más. El otro día un boludo prendió una bengala en un recital del doctor. Exacto, sí. Y si bien la prendió, también recibió un repudio generalizado, ¿no? Como usted sabe que eso no se puede hacer. Algo que también es medio antipático decir, pero había bandas, ponenle el nombre que quieras que... Lo necesitaban. No lo hagan, guiño, guiño, ¿no? Y después también está la cuestión que tiene que ver con algo más amargo que es que así como demuestra el amor, también demuestra el odio en el público argentino. Terrible. Pienso en las Karamity Jane teloneando a los Nirvana. Tuvimos un show de mierda de Nirvana por eso. Exacto. A Meredith Brooks antes de los Rolling Stones le tiraron unos monedazos. La hicieron pelota y ella dijo, dice Mario que paren. No, increíble. Como una cierta autonomización del público y el artista enfrentándolo, diciéndole, che loco, esto no va. Desde gente, no sé, mollo parando el que se muera Cerati, a, no sé, Iorio ha enfrentado también al público cantando El que no salta es un inglés y después los hacía cantar Motorhead y le decía, eh, chupapija, ahora que cantan Motorhead. Mi primer recital que fui con mi familia fue Los Redondos en la cancha de River. El último. Yo tenía seis años. Qué chiquito. Le pedía a mis padres que me llevaran y ahí se dio uno de los mayores retos de un artista a su público. 15 de abril del año 2000, sale el Indio Solari después de 20 minutos de tener el recital parado y sucede esto que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo, escúchenme un poquito por favor, han pasado cosas muy serias acá esta noche. Escúchenme carajo, han pasado cosas muy serias esta noche acá, han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo, se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80 mil personas que hay esta noche acá. Es, desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace muy difícil cantar banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que, vamos por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Y fue la última. Por dictamen del juez, vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendida. Eran dos fechas, esta fue el sábado, tocaron el domingo. Apulianar a un pibe lo vi, lo vi apuñalado abajo de la platea. Yo estaba en la platea y veía cómo se abría el público, sucedió algo un poco más feliz que presenciamos con mi familia. Primero uno de los que fue con nosotros, tenía 14 años, también se marió con el porro, con el porro ajeno. Pero lo que vimos fue un tipo que tenía un yeso en toda la pierna y que cuando se apagan las luces, se empieza a abrir el yeso y saca globos con vino que tenía adentro del yeso. Un salito recuerdo para constituirte en tu infancia. Un salito, sí, qué lindo. Unas bombuchas de tinto. No, no presenciamos. No, pero es una experiencia difícil tomarla. Qué asco. Más allá de lo de las bombuchas, toda esa otra parte, es como que te llenan al mundo marino y que la horca se coma al cuidador. Pienso en los redondos también como el ritual recitalero. Los redondos creo que son el sumum de eso, pero digo, todos los tenemos, los rituales de recital, ¿no? Sí, claro. No sé, definir si se va con remera de la banda o no. El bondi que te tomás de acuerdo al lugar. El paso de cancha o el paso de recital. Tal cual, esa tensión antes de, viste, en la calle. Ya cuando hay policía montada, hay tensión. El remate en la pizzería para mí era muy importante, como después, al charlar del recital. Para mí no se va con remera de la banda al show. No. Se va con remera de banda que tenga que ver con la banda que siempre. Exacto. Exactamente. Sí, es como una esnoviadita. No voy a desnoviar. No voy a desnoviar con una remera de The Cube. Ultra musical. Exactamente. Con una remera. De los Smiths. Sí, sí, sí. Como, aparte, esperando que alguien te diga, viste, ¿por qué te des eso? Porque al necro le gusta. Para mí, remera de la banda es como el que va vestido del PSG a jugar a la pelota. Con shorts y camiseta short y media. Tenía la misma para el fútbol, pero el fútbol se puso de moda que vas cosplay de jugador. Y hay una cosa, algo que se escucha a la banda. No me guste. A mí para algo muy lindo de la cultura. ¿A la ida o a la vuelta? Tenés que elegir una sola. A la vuelta. A la vuelta. A la ida vas practicando. Para mí la vuelta es importante. A la vuelta los acabas de escuchar. Igual ayer salí y puse 1901 del auto cuando me iba de Phoenix. Algo también que para mí es muy lindo es cuando se hizo una banda desde que es chica y empieza a crecer. Sí. Que vas recordando después todos esos recitales increíbles que fuiste viendo de su ascenso a la gloria. Sí, hermoso. Y empezar a ver caras nuevas, gente nueva. Y hay también una característica para mí del público argentino que son las canciones de cancha en recitales. Sí. Teque, teque, toca, toca. Esta en chaga está re loca. Somos lo de dividido. Dividido las pelotas. Somos todos redonditos, redonditos. Bueno, exactamente. Soy quisero es un sentimiento, no puedo parar. Soy quisero. La canta Paul Stanley. Ya cuando, cada vez que viene Kiss desde hace 30 años, el chabón arranca con el olé, olé, olé. Y ya sabés que vamos a cantar esa. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Sí. La planadora del rock and roll es dividido en la puta que lo parió. La renga. Una bandera que diga Che Guevara. Un par de rock and roll. Vamos, los piojos. Los piojos tienen muchas también. Sí, a Bestia Bebé le cantan Jugadores de la Concha de su Madre. Muy bueno. Antes de cada... ¿En serio? Claro, es el cántico de ellos de Jugador. Excelente. Muy bueno. Y hay algo, no para entrar en una discusión para mí que no tiene ningún sentido, que es como si el trap o si alguien es el nuevo rock, que para mí no es una discusión válida. Pero hay algo de que el trap heredó una cosa de gedencia, de público. De hecho, hoy va a tocar Isidá acá. Isidá en el... Un poco más grande del Lola. Seguramente. Isidá en el 2022 tuvo un registro de sismo después de un recital en obras. Pasó lo mismo el año pasado en Huracán. Hay una cosa ahí también de... La gente que va a ver a Dillon... En Dillon volvieron las banderas. Las banderas de palo. Algo que se había desaparecido de alguna forma del rock. La gente va a ver a Dillon con banderas. Sí, Ciro, Los Piojos, Miki, los que tocan. Tienen... A mí me parece increíble bandera de palo. Sí, sí, sí. Hay que levantar esa bandera. Visualmente es increíble, pero es raro. Y tapa, no sé. Sí, es raro. Es bueno, pero hay que... Hace poco vi un video en el... Creo que en el Cosquín, en donde un pibe la molestaba a una chica, le decía, bajá la bandera y todo lo demás. Le decían, ¿qué te pasa? Dejá la bandera en paz, ¿viste? Con las banderas no se... No, bandera, recital. Pero cuando te metas con las virtuales. Solo en Argentina. No vas a una recital en Inglaterra y hay banderas. Pero ni una, ni una. No hay un trapo. Nadie va a... No hay un trapo. No hay una bandera. Bueno, el trapo, esto de Somos Matías, Clemente, Emilcio y Marco, Villa Luzuriaga, digo, estamos acá a pesar de todo, ¿no? Hay una narrativa ahí. Y Somos los mismos de siempre. Los mismos de siempre. No, no, en general el trapo dice Villa Martelli. Claro. Solo la localidad. O Facu. Pécar. Pero estaba bueno cuando terminaban los shows de los piejos que Ciro iba repasando. Era por bandera. Bueno, la Mona Jiménez tiene un sistema de señas por barrio. Entonces es tipo Villa Lomada. Y él va haciendo las señas y la gente va reconociendo cada barrio de Córdoba tiene sus señas. Muy bueno, muy bueno. Maradona, momento Maradona. El Diego era muy recitalero. Lo hemos visto con Ciro, con los piejos, con la bersuita, haciendo jueguitos en pijama. En el año 81, Diego fue a ver a Eddie Grant. El acuerdo tremendo, tremendo. El acuerdo para Electric Avenue. Lo ha hecho subir al escenario. No, Living in the Frontline. Sí. Ah, Living in the Frontline. Lo invitan un domingo a Eddie Grant a comer a los de los Maradona Villa de Boto. Lo esperan con un asado y el tipo llega y era vegetariano. Sale Doña Tota a comprar ravioles de verdura para Eddie Grant. Pero vamos a escuchar a Diego en Queen, año 1981 también. Diego había debutado hacía semanas en Boca. Dos semanas, es una cosa así. Creo que esto fue, tengo el 8 de marzo y Diego había debutado el 22 de febrero en Boca. Es decir, un Diego muy chico. Y la transmisión de Radio Rivadavia, conducida por Fernando Bravo, anuncia así la llegada de Maradona, que se sube al escenario, agarra el micrófono y presenta el tema. Atención, atención. Fernando Bravo. Esto es inesperado. Mariano Churros. Eddie Mercury ha aparecido ahora con la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol. Una verdadera sorpresa, agradece. Maradona. 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 Maradona en el escenario de Queen. Me gustaría que estuviese niños aquí para reventar este mundo. Como que hoy aparezca, no sé, el Diablito Echeverry, digo, no es tan grosso en ese mundo. Era campeón mundial, juega. El centro mismo del escenario. Le da el micrófono. Quiero agradecer a Freddy y a los Queen por hacernos tan felices. Y ahora, otro amor del polvo. Excelente. Excelente. Excelente, es hermoso. El Diego es lo más grande que hay. Los dos no están, están en el cielo. Están zapando en el cielo. Están zapando en el cielo. Bueno, gente, el público argentino, el mejor del mundo, una vez más. Increíble. Gracias, Marco. Un placer este recorrido. El mejor público del mundo. ¿Quieren más pruebas? Los Strokes. Miren Lollapalooza en vivo por Flow. El festival a tu casa, al borde, donde quieras. Hoy, mañana, pasado. Los tres días, cuatro canales, entrevistas, cobertura increíble. Invita a Samsung, produce F Entertainment. Una banda que ama a la Argentina. Y el Lollapalooza son los Strokes. Lo escuchás acá en Todo Paz. El Lollapalooza. Están pivindo. Sant chíren y. Los Flanales. Lo escuchás acá. SeusдOS. looking. ¡Suscríbete al canal! 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 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. ¡Gracias! I wish that I could fly Into the sky So very high Just like a dragonfly Up above the trees Over the seas In all the trees To anywhere I please Oh I want to get away I want to fly away Yeah I want to fly away Yeah 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 Just want to see the sky Look at where I am I'm moving my mind We're making just the eye Oh Let's wave to the sun Let's wave to the sun Let's wave to the sun Yeah We are one Just for a little fun Oh 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 yeah I want to get away I want to find a way Yeah, yeah, yeah I want to get away I want to find a way Yeah, yeah, yeah Hooray! Buenos Aires! Everybody say oh I say oh I say oh I want to get away I want to find a way Yeah, yeah, yeah I want to get away I want to find a way Yeah, yeah, yeah I got to get away I want to get away I want to get away Yeah! I want to get away I want to find a way Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah! Fly Away de Lenny Klavitz también sonó aquí en Lollapalooza. Al fin me escucho bien, faltando 15 para el cierre del programa. ¿Podemos conectar con el Alternative? ¿Está Nesquik o no está Nesquik? Hoy empieza en Lollapalooza. Y además de los artistas de lujo que ya estuvimos repasando, les recomiendo que no se pierdan el espacio de Fernet Branca. Está dentro del festival, obviamente. Van a poder vibrar el ritmo de la música en un lugar que suena único. ¿Y eso, Los Plateros? ¿Estamos escuchando el ser alternativo? Para mí que no. Los Plateros suena. En este momento el ser alternativo está en Lenny. Conrecido como Rodrigo Torres. Los Plateros, Clemen, escucha. Claro, lo está haciendo él. Esto es un tema que se llama Changes. Y este tema no, este tema lo hacía un soulero, un soulero grande que vino a la Argentina y tocó en Niceto. ¿Charles Bradley? ¿Eh? ¿Charles Bradley? ¿Eh? Charles Bradley. ¿Eh? 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 La gente se desprende en búsqueda del Samsung, que es el otro principal. Exacto. Nosotros estamos más cerca del Flow. El Samsung también está muy cerca. Pero por detrás de nuestro, para el que nos mire, va a ver el éxodo. La gente que se muda de escenario. Sabiendo que es siete menos cuarto, va a tocar Easy A. Nos perdimos Eblay. Ya fue tres y media de la tarde, igual que Juliana Gatas. Estábamos laburando y no pudimos cruzarlo. Tenemos algunos shows para ver. En un ratito toca de Offspring también. Muy bien. Hola Palusa, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a vos. Por favor, vieja. Mi nombre es Nesquik. 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 Es la hora. Espero se la hayan pasado muy bien, yo sí. Es la hora del Nesquik. Espero verles muy pronto por aquí de nuevo y espero sigan disfrutando su día. Muchas gracias. A ti, Nesquik. Mande. Qué linda versión. Me gusta Platero. Rodrigo Torres de Monterrey, México. Hermosa versión del Changes. Monterrey eliminó al Cincinnati y sigue en la Conca Champion. Del otro lado el Pachuca va a jugar contra el Robin Hood de Surinam. ¿Ahora tenemos una D nueva? ¿Tenemos una D nueva? No, no. La D es la misma de siempre y hay una nueva categoría. Ah, eso. A donde juegan cuatro sindicatos, a COAG y otros equipos más. Sí, sí, mi hijo está yendo a ver a COAG de local. ¿Desconocidas? No, no. Es muy buenos nombres. Es como nuestra NBA. Bueno, el SAT, el Sindicato Argentino de Televisión, Camioneros tiene un equipo. Los clásicos son. A COAG. El otro día jugaron contra un equipo de Estudiantes de Berizo. Hay uno de Pilar también. ¿Toto? Hay uno de Pilar. Pero no Real Pilar, sino creo de Pilar, Pilar solo. Le busco la categoría y le tenemos los equipos. Sí, sí. Muy buenos nombres. La nueva última categoría. Hay preguntas en arroba todo pasa 104.3. Lorena Martínez dice, ¿hay repelente? Sí, claro. Se puede traer repelente, hasta 100 mililitros es, pero se puede traer el repelente. Yo recomendé zapatillas a todos los que me preguntaron. Claro, no caminé por el predio y me dicen que un poquito de agua hay. Recién me encontré con un adolescente que también es conocido como mi sobrino Tomás. Me dice, hay un poco de agua en el pasto. Fue a ver a Jereclein y se mojó un poco las zapas. La idea es, si no traes un doble calzado, es que no sean... Tratá de no traer las permeables. Claro. No traiga la de salir. No traiga la de salir. Tampoco porque es un problemón. Es la finita. Tráete más deportivas. Exacto. Un poquito más altas. Exacto. Después, vamos a recordar ahora las entradas que hay para poder llegar acá a Lollapalooza. Estoy entrando, así que denme en un segundo. Sí, no, no. Y mi hija me dice, el wey no me agarra. No sé cómo explicarle por dónde entrar, porque tampoco sé por dónde entrar. No le conviene, por ejemplo... Márquez y Fleming. No le conviene ir directo, claro, porque vino por autopista, pero si viniera derecho por Cabildo Maipú... No, no, no. El problema no es venir, sino a dónde estacionar. Ah. Ese es otro problema, pero le mandamos un beso ahora. Las puertas abrieron 11 y media de la mañana. Hay tres accesos, Avenida Santa Fe y Avenida Márquez, Avenida Márquez y Intendente Afalo y Avenida Márquez y Telier. Esas son las tres paréntesis. Intendente Afalo. Mirá vos. Y no Esa Palo, que todavía no lo podí ver. Afalaron toda, toda la tuya. Me gusta ver ahí. El Lola Shop es la activación de las remeras al lado de Conejo Loco, porque iban a ser un lugar cerrado, terminaron haciéndolo abierto, y vos desde lejos podés ver todo el muestrario de remeras, cómo están colgadas, y elegir. La verdad que es una tentación enorme siempre, cuando uno viaja o cuando uno viene acá. Y no descartemos la idea de que mucha gente viajó para venir acá. Es verdad. Desde todo el país, desde Uruguay, desde Chile. Bueno, Chile tiene su Lola Palusa, pero hay gente que arma esta excursión durante todo el año, ¿no? Venirse en Bondi de un país tan diverso y enorme como Argentina, para pasarte los tres días que estás esperando. Qué lindo, qué lindo comprarte una buena remera, si justo encontrás esa que estabas buscando, ¿no? Obviamente. Sí, y de hecho yo compré, creo, alguna de una banda que no tocaba. ¿Puede ser que pase eso en Lola Palusa? ¿Acá en este Lola Palusa? Yo compro, y me puse la remera de Aurora. ¿Por qué la compraste? Obviamente, porque me gusta la remera. O me gusta la banda o me gusta la remera. Ahí era la remera. Bueno. La Aurora me encantó. Mi hija se compró una de Ariana Grande. Después todo el colegio tenía una de Ariana Grande que vendía en un lugar, pero esa no, porque esa era de Lola Palusa. Ahora pasó de quedarle por los tobillos a le queda chica. Hablando de cantantes, voces femeninas, en estos momentos en el escenario de Samsung, sale Fletcher al escenario para mí. Andy Fletcher. La primera artista ya con bastante público presente que vino a verla, obviamente, una artista norteamericana que suena así. Buen sonido, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Con todo el Lollapalooza. Dale. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Junto a Fernet Branca, vivimos Lollapalooza Argentina 2024. Urbana Play 104.3 y arroba UrbanaPlayFM. Transmisión especial. Cobertura total. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancamos con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Llegó el último remix de Bizarrap y suena así. Nuevo Axe Black Remixed. Una fragancia con notas de visa. El nuevo efecto Axe. Café Bantú. Máquinas expendedoras para oficiales. Y también el mejor para tu casa. www.cafébantú.com.ar Instagram. Arroba Café Bantú. 42 años del mejor café. El festival más importante del país ya está al aire. Lollapalooza Argentina 2024. En vivo por Urbana Play. Modo es la billetera de los descuentos. Usala desde la app o tu app bancaria y ahorrá más. Más Melos. Atención a Petit Mayoristas. Revendedores. Cadenas de kioscos. Estaciones de servicio. Expendedoras. Licitaciones públicas. Especialistas en buenos negocios. Más Melos. Líder en golosinas y mucho más. Seguinos en masmelos.com.ar. Sucursales en Moreno, Morón y Tuzaingó. Ajá. Chocolina. Para empezar te vengo a presentar. Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete. Vas a sorprenderte. Las nuevas chocolinas pa' toda tu gente. Con nuevas recetas. Aquí están presentes. Chocolina blanco y negro. Seguro te entienden. Chocolinas. Las chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí. 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 Chocolinas original, negro y blanco. Galletitas dulces, sabor chocolate. Galletitas dulces, sabor chocolate blanco. Exceso en calorías, azúcares, grasas totales y grasas saturadas. Estamos en Instagram. Arroba Urbano Play FM. Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión peruano-japonesa con los productos más frescos. Búscalos en Instagram. Arroba Fabric Sushi y enterate de todas las novedades. En macro descubrí un mundo de precios bajos. Este mes con tu compra participás del sorteo por 42 millones de pesos en premios para llenar tu heladera a precios súper accesibles. Participa ingresando en macro.com.ar y ganá. Macro, siempre tu mejor aliado. Promocionalidad sin obligación de compra del 29 de febrero al 3 de abril. Inclusive hay más información en www.macro.com.ar barra romo marzo de 2024. Vuelve Pastelería en Casa por Coco Carreño. Una colección con sus mejores recetas y las que más nos gustan a los argentinos. Con todos mis secretos y todos mis tips para hacer las tortas y los postres más ricos de la manera más fácil. Además, con cada entrega un molde de acero de alta calidad para armar tu set de cocina. Son antiadherentes y fáciles de limpiar. Ya está en tu kiosco la primera entrega más el molde Sabarín a 4.999 pesos con 90. ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia. Sifultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sifultrabrillo. Mucho más que limpio. Turismo City, paga menos por viajar. Ponele Ileret al mate o al café. Y disfruta esa dulzura que querés. Te encontrás con la dulzura. Ileret está en tu vida. Y te encontrás con la dulzura. La, 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 Ileret. El festival más importante del país ya está al aire. Junto a Coca-Cola, Vivilo La Palusa Argentina. Un sonido Urbana Play 104.3. Urbana Play 104.3 I would say I'm sorry if I thought that it wouldn't change my mind. Urbana Play FM.com Cause boys don't cry. Somos la radio que ves. Cinco de la tarde, un minuto. Momento de despedirnos. Todo pasa de una nueva semana. La próxima será un poquito más normal. Y de pasarle la posta a Sebastián Marcelo. Que de acá hasta las nueve te va a estar transmitiendo todos los shows. Hola Seba. ¿Qué bandas tenés muchas ganas de ver? Matías, buenas tardes. Bueno, muy ansioso por ver un montón de bandas. Creo que la transición no soportaría la cantidad de bandas que tengo anotadas acá. De todas maneras, dejo... ¿A dónde anotaste? Acá. Dejo a mis compañeros el lugar para que crezcan las nuevas generaciones. Entonces, pase a saludar, a estar acá en el stand de Urbana Play. Pero no te retirás. No, no, no me retiro. No, no. Se habló mucho. Tenemos tranquilidad. Se habló mucho de eso en la semana. Salí en la pronto. Sí, pero por ahora pienso seguir un poco más. Bien, bien. Te banco. Por supuesto. Hasta que vos lo decidas. Tengo hilo en el carretel. Quiero retirarme yo antes de que me retiren los medios. Qué bueno eso. Ay, qué bien. Viste cómo son los medios también. Antes de que el teléfono deje de sonar. Eso. Antes de que los productores... ¿Por qué no permitiste que vengan Julieta y Pablo? Porque tenía ganas de estar solo un poco. Me parece bien. Necesitaba estar solo. Siento que ellos me quieren sacar lugar todo el tiempo. Coincido. No te lo quería decir, pero coincido. Gracias por decirme no. Es un corrillo que... Y dije, no, no vayan. No voy yo tampoco, les dije. Y acá estás. Y acá estoy. Es firme como un sol de aburrido. No voy a ir. No voy. Con el calor que hace. Dije, no voy. Y acá estoy. Y ahora está lindo. Se nubló un poquito. Hay una brisa. Sí. Un vientito. Está lindo para este tramo del show que vamos a tener todo post a los shows. Habrá la transmisión en vivo de todo lo que viene. Exactamente. Son dos transmisiones. En YouTube van a haber una programación especial, pero por la radio, para el que esté viniendo en el auto o escuchando sus auriculares, todos los shows, obviamente, por Urbana Play. Bien. ¿Vos qué vas a transmitir, Juancito? Yo la radio. La vieja y querida radio portátil que te llevaba a cual cancha. Y mirá, Isia, The Offspring, Arcade Fire. Catriel y Paco. Catriel y Paco, Blink 182. Bien. Ah, impresionante. Impresionante. Hay mucho para escuchar, realmente. Muy bien. Es solo una parte lo que tenías anotado. Es solo una parte. Después en una hora voy a decir la otra parte. Ah, qué misterio. A las seis. Esperamos. Esperamos una horita. Ustedes se quedan igual. Obvio. No al aire, pero se quedan dando buenos. Nos quedamos, nos quedamos. Sí, al aire un ratito seguramente también. Así que a todos, muchísimas gracias. Quédense en Urbana Play, escuchando el Lollapalooza como en ningún otro lugar. Estás escuchando Lollapalooza Argentina 2024 por Urbana Play. Mejor, paga con modo y empeza a ahorrar con la bicicleta.